que emite la misfortune chaval los ha desintegrado siguiendo con no 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 hola muy buenas a todos vikingos hoy os voy a traer una partida con Lee Sin que bueno me ha salido bastante bien la verdad como habéis visto en el principio del video pues el enemigo incluso me ha dicho que soy super clean así que perfecto bueno deciros también con el tema del lag no se que voy a hacer con ese tema porque es que al parecer al descargar los directos de twitch pues al parecer da como lag en algunos momentos no entiendo por qué porque yo ni pierdo cuadros me va a dar stream totalmente perfecto no entiendo por qué la verdad veré que tengo que hacer con ese tema pero creo que voy a empezar a grabar las partidas y ya está porque no sé en fin os dejaré mi ticho en la descripción si queréis pasaros estaréis por las tardes de vez en cuando y bueno espero que disfrutéis la partida eh bueno también deciros que en esta partida que se me ha olvidado hay un también bastante nivel macroestratégico en esta partida así que creo que todos podemos aprender de ella y bueno estar atentos a las cosas que se hacen e intentar saber por qué si queréis algo más detallado en plan análisis de partidas y demás me lo podéis decir en los comentarios y con mucho gusto yo lo haré así que bueno ahora si os dejo con la partida y os diré que la disfrutéis y 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 no está farmeando, tiene que estar acá, tiene que estar en la side lane, farmeando a saco, tirando torreta, si puede no en medio, así solo y 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